¡Listísima para su bienvenida! ¡Ay, qué risón, mira! ¡Ya se acabó el evento! ¡No se los acabó, pero mira, salud! ¡Salud! Padrísimo, muchas gracias. ¡No de nada, amor! ¡Hermoso! ¡Mi boda, mi boda! ¡Tu boda, tu preboda, aprobada! Me encuentro con la realeza en todo su externo. ¡Ay, es reina de China! ¡Ay, ya! ¡Es un casa, te extrañaba! ¡Predame la mano, por favor! ¡Ay, que la traigo! ¡Mira, no me la pongo porque se me cae con tanto amor! ...de mis palabras. Y esto es una plataforma que me ha dejado hacerlo. Tiene fecha de caducidad, claro que sí, pero la he aprovechado. Gracias por dejarme estar aquí. ¡Y bueno, se logró el Back to Back! Por tu hospitalidad, muchas gracias, Iván, por tenernos aquí en tu lugar y por permitirnos celebrar. ¡Hola a todos! Yo soy Andrea Basarte, miren, les presumo mi banda. Yo soy reina hispanoamericana 2021. Y bueno, les cuento que estoy aquí en mi bienvenida, que me organizan los para patrocinadores Travel Shine, Viajes y Caraquillo. ¡Muchísimas gracias por hacer esto posible! Reímos y nos trajimos el primer Back to Back. La misma alegría y ese gran orgullo que nos dio. Nos ha hecho muchas más metas, metas mucho más grandes. Eso para mí me llena de grandes satisfacciones. ¡Amira! ¡No! 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 También es algo que ha hecho de ti Que tú tengas esa actitud Hacia el triunfo y a que a alguien le vaya bien Es súper Seguirte ayudando a volar Hasta donde tú quieras Reímos y nos trajimos el primer back to back Se veía complicado Porque back to back Se veía complicado De todas las personas que creyeron en mí Gracias por estar aquí Mis maestros, gente de producción Tuvo dos años con la corona Y bueno, había tantas cosas El primer back to back Hicimos historia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ay, su majestad La misma alegría y ese gran orgullo Que nos ha hecho sentir Andrea Lo ha hecho mucho más Metas mucho más grandes Una, dos, ya Ella es mi amiga la más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ay, no, no, no Gracias.